Hoy vamos a hablar un poquito sobre la paradoja de Simpson que no tiene nada que ver con la serie de televisión así que sepan disculpar un poco la imagen clickbaitera que coloqué en el video. Este fenómeno de la paradoja de Simpson fue llamada así en honor a su descubridor, el estadístico y matemático británico Edward Simpson que lo describió por primera vez en 1951. Esta paradoja aparece cuando diferentes datos parciales de una observación apuntan hacia un resultado pero resulta que al sumar todos los datos parciales el resultado termina siendo el contrario al esperado. La mejor manera de entenderlo es graficándolo con un ejemplo. Digamos que durante las pruebas clínicas de un tratamiento contra una enfermedad X se usan dos medicamentos, el medicamento A y el medicamento B y este estudio se realiza durante dos días. En el primer día 87 voluntarios recibieron el medicamento A y de los 87 se curaron 81, o sea el 93%. Ese mismo primer día el medicamento B fue administrado a 270 personas de las cuales se curaron 234, o sea el 87%. Durante el segundo día de las pruebas clínicas el medicamento A fue administrado a 263 personas y el B a 80. De los que tomaron el medicamento A, solo 192 lograron curarse, mientras que los curados por el medicamento B fueron 55. O sea que los porcentajes de éxito para el segundo día quedaron así, la droga A 73% y la droga B 69%. Entonces, viendo los porcentajes de éxito, vemos que la droga A fue más exitosa en el primer día y que también fue más exitosa en el segundo día. Ahora, ¿qué pasa cuando sumamos todo? Al sumar todos los datos, vemos que de las 350 personas que tomaron la droga A, se curaron 273, o sea un 78% de éxito. Pero de los 350 que tomaron la droga B, se curaron 289, o sea un 83% de éxito. En realidad, la droga B fue la más exitosa, y por un margen para nada menor. Pero normalmente no somos capaces de verlo hasta que no se suman todos los resultados parciales. Este fenómeno se suele presentar muy frecuentemente en las ciencias sociales, y también en el público en general cuando éste hace una lectura parcial o casual de datos estadísticos. El caso más conocido de paradoja de Simpson, del que se tiene memoria, es el que se dio en el año 1973, cuando se presentó una demanda contra la Universidad de California en Berkeley por discriminación contra las mujeres en el sistema de ingresos a los cursos de posgrado. Porque mientras que el 44% de los hombres que postulaban lograban ingresar a la universidad, solo el 35% de las mujeres lo conseguían. Pero resultó que cuando los peritos investigaron los ingresos a cada facultad por separado, se descubrió que no solo no había prejuicios contra las mujeres, sino que en la mayoría de las facultades había un pequeño pero significativo favoritismo hacia las aplicantes femeninas. Lo que pasaba fue que la mayoría de las mujeres aplicaban para carreras con bajo porcentaje de admisiones, como el departamento de lengua inglesa, mientras que los hombres en su mayoría aplicaban para facultades con porcentajes de admisión mucho más altos, como por ejemplo ingeniería. Al final del juicio el caso fue rechazado por falta de pruebas, y obviamente nadie fue acusado de discriminación, y el sistema de admisiones tampoco fue cambiado porque... porque no hacía falta cambiarlo, básicamente. Los estadísticos y matemáticos suelen tener muy en cuenta la paradoja de Simpson, porque en realidad se presenta en un sinnúmero de campos diferentes. En un sinnúmero de campos diferentes donde análisis estadísticos son aplicados, ya sea desde probabilidades deportivas hasta algo mucho más importante, como el ejemplo que di antes de ensayos clínicos de drogas o tratamientos médicos nuevos. Y es por eso también que muchos matemáticos y estadísticos buscan que la enseñanza de este fenómeno sea obligatoria en las escuelas, en la educación básica, porque no tenerla en cuenta suele traer muchos malentendidos, que en el caso de la investigación médica la verdad que pueden ser bastante peligrosos. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Con esto llegamos al final. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.